bienvenidos a una nueva edición de dar de ver noticias la inseguridad que no da tregua a los cordobeses esto sucedió en la esquina de las calles montevideo esquina pasaje observatorio quedó registrado en una cámara de seguridad en la que muestra como un delincuente trepa un poste y entró a un departamento por el balcón el delincuente con barbijo comenzó a caminar por la vereda del edificio miró hacia arriba observó la situación y actuó trepó un poste de luz y entró al departamento tras romper la puerta ventana del balcón de acuerdo a lo que relataron los vecinos se llevó una notebook plancha celular secador de pelo entre otras cosas hasta el momento no hay detenidos hablamos de otro hecho de inseguridad esta vez ocurrido en barrio san martín de la ciudad de córdoba un grupo de delincuentes que en cuestión de minutos se roba una moto que estaba en plena vereda emprende en la huida y la policía logra dar con estos delincuentes durante un operativo que terminó en calles chancay y santa rosa en barrio quebrada de las rosas allí personal policial logró la aprehensión de tres hombres dos de 20 años y 19 años y un adolescente de 17 años momentos antes fueron detectados por personal de las cámaras de videovigilancia cuando sustraían una motocicleta llamaja 190 cilindradas en la zona de barrio san martín estas personas fueron trasladadas a sede policial con el secuestro del rodado menciona una mañana realmente complicada para los automovilistas principalmente en la zona de la municipalidad de córdoba debido a esta protesta de los naranjitas que desde las 10 de la mañana reclamaron por las consecuencias del avance del estacionamiento medido en distintas zonas de la capital montaron frente al municipio una olla popular para protestar contra el avance del estacionamiento medido un reclamo que inició en horas de la mañana con algunos incidentes debido a que los manifestantes intentaron quemar gomas y cortar la calle pero fueron impedidos por efectivos policiales y esta tarde se espera una importante reunión entre el presidente alberto fernández y gobernadores de las provincias entre ellos el gobernador juan schiaretti se trata de la segunda ronda de reuniones para determinar cuáles serían las restricciones que se aplicarían en el mes de mayo de cara al aumento de los casos de coronavirus el encuentro virtual está previsto para las 17 y es una continuidad del que mantuvo este martes con 12 gobernadores ante quienes sostuvo que la premisa es bajar la cantidad de contagios debemos garantizar que la circulación y los contactos sociales sean lo menor posible indicó fernández quien insistió con que hay que hacer ese esfuerzo un total de 25 mil 495 nuevos casos fueron reportados durante este martes y 516 muertes por coronavirus en la argentina los contagios no descienden y preocupa la cantidad de muertos diarios por la pandemia en el país los fallecimientos ascienden a 62 mil 599 desde el inicio de la pandemia un total de 32 mil dosis de vacunas sin o far llegaron este miércoles a córdoba para de esta manera continuar con el plan de inoculación contra el coronavirus según informó el ministerio de salud provincial las vacunas serán aplicadas como segundos componentes a equipos de salud docentes fuerzas de seguridad y miembros de las fuerzas armadas para completar esquemas de vacunación las dosis recibidas serán inoculadas en córdoba capital a partir de mañana jueves 29 de abril mientras que en el interior provincial a partir del día viernes 30 en córdoba otra cifra elevada de casos diarios de coronavirus 2 mil 87 contagiados durante este martes y 28 fallecimientos la provincia acumula desde el comienzo de la pandemia en el país 3 mil 324 muertes y 2 221 mil 582 casos la ocupación promedio de camas de terapia intensiva para esta enfermedad es del 40,7 por ciento el mes de mayo llega con incrementos en las tarifas de telefonía cable e internet serán unas subas de entre el 10 y el 15 por ciento sin embargo las compañías que prestan estos servicios ya están enviando las comunicaciones pese a que el ente nacional de comunicaciones aseguró que no están autorizados los incrementos en ese contexto las empresas justificaron la decisión de modificar los precios y salieron a anunciar aumentos para compensar el atraso tarifario que vienen registrando en los últimos meses qué les parece si conocemos a continuación el pronóstico extendido para la ciudad de córdoba viviendo de esta manera los últimos días del mes de abril jueves y viernes mínimas que van a rondar los 11 grados y máximas entre 25 y 26 grados con cielo algo nublado parcialmente nublado para el jueves y para el viernes despejado durante la mañana y algunas nubecitas hacia la tarde o noche y de esta manera le ponemos punto final a la presente edición de dar tv noticias siguen informados en nuestro sitio web dar tv noticias punto com punto ar nos encontramos mañana por la pantalla de dar tv chau muchas gracias y